Sueño aquel género femenino que me fue asignado en el nacimiento, no he volviado. Impacto Sharon es una obra que se crea a través de una investigación antropológica de lo que es el femicidio. Me parece interesante que justamente en el público caiga la reflexión y que justamente el tema se pueda como desmenuzar y descubrir, como que cada uno pueda descubrir cosas propias, digamos. Lo que yo te propongo es que no tenga forma ni tenga sentido, pero que te diga algo, que te diga un discurso y que vos lo armes en tu cabeza como puedas. Ese sería el impacto Sharon. Yo quiero un amante que venga del mar, que se abraza con una sonida menos molesta, menos invasiva, menos zorra. Quiero una escuela gigante. Los invitamos a ver Impacto Sharon en el Teatro Variedades el día 23 y 24 de febrero a las 19.30, junto con el grupo Zona Bastarda. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias.